ajúl esto con motivo del vídeo que enseña antes aquí se puede ver ves como lo están tirando ahí ahí está el avioncito lo que sea eso y está tirándolo ahí aquí se ve vamos a dejarle el zoom realmente cómo se forman en las rectas eso y lo que han hecho hoy es repasar repasar eso eso que ven ahí pues eso no lo están echando los avioncitos así que a ver si preguntamos todos pues ya hay mucha gente que está preguntando y aún así no se hacen eco y mira ahí están soltándolo y esto eso de ahí no es natural los van echando los van echando y se van haciendo más grandes como antes lo dije y no se estaba viendo justo no se podía ver el avión ahora sé cómo ponerle el zoom y ahí se ve ahí están echando esas estelas rabia la verdad la verdad que sí bueno hasta luego si no nos vemos después buenos días buenas tardes buenas noches